Venga, va, fuerte, bloqueo, manita, punto de la pala hacia delante, bloqueo con las piernas, sesiono a la boca de la pala, punto de la pala hacia delante, bien, para abajo vamos, punto de la pala hacia delante, ahí, ahí, va, cuando empezamos, va, te mueves, bien, sigue, sigue moviéndote, miro la bola, miro la bola, va, sigue, vamos, frente mía, va, parate, ven, 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 sigue, va, delante de la mano izquierda, ahí, sigue, sigue, ven, vengo, va, vamos, moviste, moviste, ven, 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 detrás de la bola, va, sigue, la mano izquierda, la mano izquierda más alta, la mano izquierda, voy a la entrada, yo voy, me voy, vamos, primero de uno, va, vale, seguimos, luego me voy, Raúl, vuelve, va, luego me voy, me voy, me voy, me voy, vengo, 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 luego me voy, y esta paralela, vuelve, 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 ven, venga, entre la bola, con un poco más, va, vamos a intentar hacer el distrito de la bola, vuelve, 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 guarda, vuelve, ¿te acuerdas? va, sigue, vuelve, lo que me gustó, ven, si, va, aguanta, aguanta, aguanta cuando lo vayas mirando para adelante, buena golea, tranquilo, levanta, eso, tranquilo, tenés la izquierda, ahí puedo acelerar, ahí viene, eso, aguanta esos tres segunditos, ahí, va, y, usted le llegue, está lógicamente, va, tú ven, flechame, la izquierda, no hay izquierda, no hay izquierda, no hay izquierda, eso, va, y, y, vas a llegar, acelera, también, bien, atrás de la línea, está bien, y, ahí, que hay muchos pasos, reprisa, la velocidad de la mano, la velocidad de la mano yo, más velocidad en la red, vale, me viene bien, vale, pero no todo velocidad, sigue, 1, 2 y y espera, I love you.